Jure que no iba a verte Y me jodan todos tus besos No puedo hablar, solo sentir como estremece todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no fui yo No es culpable la situación Que quede claro por esta vez Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras Llama a mi locura La que me domina con una sonrisa Pinta de sus labios La que entrega todo sin pedirme nada Solo que la amé La que en silencio logra todo en mí Solo con un beso Quisiera vestir tu cuerpo De caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más Hasta perderme por un momento Y tú bien sabes que no fui yo No es culpable la situación Que quede claro por esta vez Que solo eres tú Y tú bien sabes que yo te quiero Y para mi como tú no hay dos Solo eres tú Solamente tú La vida se me está yendo Se me escapa de entre los dedos Si no estás tú Solo eres tú Solamente tú Y tú bien sabes que te quiero Eres tú Tú Solamente tú ¿Qué es? Que tú eres amor Eres pasión Frío y calor Mi norte y sur Eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras Y deja que la ames Eres tú Solamente tú 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 Solo tú Solo tú Ese eres tú La que llena mi vida de inquietud Solo eres tú La que me da lo que yo quiero Eres mi fuego Mi luz Solo eres tú La que me da calor 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 Solo eres tú Tú Vives en mi pensamiento Solo eres tú Y yo que juré Que no iba a verte Ni iba a quererte Solo eres tú Pero no sé Qué se ha hecho en mí Que estremeces Todo mi cuerpo Solo eres tú Solo eres tú Solo eres tú Con ese Solo eres tú Gracias.